Porque de verdad, el evento de Red Bull 2021 de México, la final nacional, es muy bueno. No sabéis la cantidad de freestylers que se han visto, la reacción... Es más, es que ha habido hasta gente que está suscrito para ver la reacción en mi canal. Y se lo agradezco mucho desde aquí, no voy a decir quién es. Pero un grande, un grande. Bueno, ya visteis que Sónico me bancó bastante. Puso un history, comentó, estuvimos hablando luego por privado. Que ahora tengo que comentar una cosa al respecto de ello. Que estuvimos hablando sobre la base de la final. Pero sé que no son los únicos. O sea, sé que mucha gente se ha visto esta reacción. Ya tiene 40k en nada, no llega ni a 24 horas. Y saco varias conclusiones. Ahora ya, casualmente, ahora que ha aplaudido el freestyle mexicano... Ya, hostia, este Quesada me encanta. Este Quesada me gusta. El que sabe qué reacción hay que no vota, me fascina. Es el mejor. Uno está contento con los halagos. Y uno está contento cuando te dan la enhorabuena y te dicen cosas bonitas. Pero no quiero que me digáis cosas bonitas meramente porque hablo bien de vuestro país o de vuestra escena. O de un evento en concreto. Cuando tenga que aplaudir, aplaudiré. Y ojalá siempre me la pasara aplaudiendo. Pero somos humanos. Y el factor humano, como diría Jace, está ahí. Si alguien falla, yo trato de criticarlo, pero de manera constructiva. No para destruirlo. Yo no dije a tal, FMS México con este nivel va a desembocar seguramente en FMS Andes por destruirla. No, para que pusieran pilas. Y pusieron pilas. Y mejoraron el nivel. O sea, al final la gente se queda meramente con lo malo y lo negativo. Pero, insisto, estas 40.000 visitas, al contrario, digamos, haciendo una crítica en lugar de una alabanza. Pero no una alabanza meramente para quedar bien de cara a la galería. Porque, de verdad, el evento de Red Bull 2021 de México, la final nacional, es muy bueno. Las 40.000 visitas a la inversa, en una crítica, se hicieron súper virales en México. Cuando yo voté la jornada número 2 y dije que ya no votaría más FMS México hasta que mejoraran. ¡Brutal! Comentó asesino, comentó media cena del free. A los días siguientes empezó a salir un montón de peña de México. Tanto famosa como no. A hablar de mí, a criticar, a decir esto, lo otro, pim pam. Ahora yo no sé si es por prejuicios, por etiquetas. O porque todavía no se atreven. Porque le puede repercutir de manera negativa el salir a apoyarme a mí. A modo público. Y por eso, de verdad, desde aquí le doy las gracias a Sonic. A Sonic, fíjate que yo a Sonic, cuando ha tocado criticarlo, cuando ha tocado darle un toque, lo ha hecho. Con el tema de demandado, por ejemplo. Y cuando ha tocado aplaudirle, porque ha hecho un trabajo fantástico, lo mismo. Es una persona que sabe llevar las críticas. Es lo importante. No todo es un camino de rosas. No todo es negro, blanco y gris. Y todos deberíamos tener esa filosofía de que nos equivocamos. Y yo el primero. Lo que pasa es que conmigo es un poco injusto. Y se reflejan más mis errores que mis aciertos. Siempre lo digo. Vosotros, paraos a pensar, cuántas veces he dicho yo cosas buenas, o he alabao, o he tratado de dar cobertura, apoyo mediático, lo que sea. Poner mi granito de arena en muchas causas. Ya no hablemos de cosas de Lander y de dar, ya digo, ventana mediática a los freestylers más desconocidos. La gente al final es solo obvia y se queda con el tío de las polémicas, el vividor de las polémicas, el que criticó FMS México, el que dijo esto, esto, esto y lo otro. Entonces, bueno, tengo la sensación como que todavía cuesta, cuesta salir a reconocer un poco mis aciertos. Y en México creo que vamos por buen camino. Y creo que también van por buen camino. Porque si ellos van bien, yo voy bien. De verdad, al contrario. Si ellos mejoran, yo me alegraré mucho. Les felicitaré. Y a la gente como les encanta que yo les felicite. Porque saben que si yo estoy felicitando algo porque es verdaderamente bueno, entonces es cuando me aplauden. Pero claro, ya cuando estoy de criticón, no. Cuando yo te tengo que decir la verdad desde el barquero y decir esto no, esto no, esto no, esto no. Ahí no les gusta mi figura. O sea, eso es como un poco la pescadilla que se muere de la cola. Porque claro, si no criticara como critico y si no diera las opiniones tan sinceras como las doy. Luego cuando te felicito porque has hecho algo bueno de verdad. Claro, me crees porque sabes que soy un crítico de verdad. Entonces como, ¿sabes? Es complicado mi figura. Es complicado. Es como me tengo que desenvolver. Merece la pena comerse el hate que me como al final por ser como soy, por ser quien soy y por ser verdaderamente tal cual me veis. Vuelvo a felicitar a la escena de México. Espero que este sea el camino. El de la Red Bull. Quiero comentar lo de Sónico. Que no se me olvide antes de cerrar el vídeo. Y es que estuvimos hablando por privado y me dijo el tema de la base. Que es más, hay un vídeo por ahí que ahora reaccionaremos. Me dijo que la base no fue cosa suya. En el sentido de que se consensuó. O sea, el corrido, el corrido tumbado, si no me equivoco se llama así. Ese estilo. Que en lugar de estar a 4x4, de 4 tempos, está a 3 cuartos, perdón. Entonces eso es lo que descuadró un poquito, ¿no? El tema de... Que ahora lo veremos en un vídeo, como comento, que lo explica mucho mejor que yo. Pero a lo que voy es que se consensuó. No fue cosa de Sónico. Según me dijo, él puso la base previamente. Los freestylers estuvieron de acuerdo. La organización estuvo de acuerdo. Y decidieron que fuese para la final. Que no es cosa de Sónico decir, venga, va, vamos a probar. No cambien de parejer simplemente porque he dicho algo bueno acerca de un evento de su país. ¿Entendéis? O sea, porque cuando toque criticar voy a estar ahí. Cuando toque aplaudir otra vez voy a estar ahí. Aquí somos neutrales. Aquí no nos casamos con nadie. Pero os agradezco el apoyo. ¡Paz!